¡Vamos a luchar a todos por la vida! ¡Quinientos van a hacer la onda! ¡Vamos a hacer la vida! ¡Qué chienes fue! ¡Tengo de Joría de Navarra! ¡Fusas más cariñas! ¡Troba más vítimas! ¡Troba bien por igual! Anticlindaje ¡Troba más vítimas! ¡Las vas a dañar! Dos o tres mazunas, y la no se agarran a negras, dos de dos horas le escuchaban, se graban el diálogo. Vestidos de héroe, encapuchados, muy bien entrenados, los buenos soldados, la mañana es para ser un disparo. Héroe el mañana, muchachos de integro saben del peligro, están muy curtidos y son tierradillos, ruedas y atraviesa tu baterán a negras, los perлюeval. Como se murieron No quieren coparnos Se escuchan disparos Por el otro lado Por lo que es para lo que es para Salir a viajar Rumpir colores Llamar los comandos La ciudad peinando Y levantando Me volviendo el sueño Con satisfecho En que festejar